top 6 compras militares que fueron canceladas hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores y apellido del suscriptor juan arenas en este nuevo vídeo vamos a conocer a seis ocasiones en las que un acuerdo de compra de equipos militares fue cancelado por una de las partes y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 6 estados unidos suspende la venta de casas f-35 a emiratos árabes unidos el nuevo presidente de estados unidos joe biden ha suspendido la venta de minas de combate f-35 a emiratos árabes unidos que ya estaban tramitándose la congelación de esta operación de momento de forma temporal se incluye en un parón que incluye otros acuerdos comerciales de suministro de armamento estadounidense a varios países emiratos árabes unidos pretende adquirir un paquete de armamento estadounidense estimado en 23 mil 370 millones de dólares que incluye medio centenar de casas de quinta generación f-35 18 drones de mediana altitud y largo alcance mq-9b predator y distinta munición aire aire y aire tierra el coste estimado para los f-35 alcanzan los 10 mil 400 millones de dólares según el comunicado de la dsa emitido el pasado noviembre cuando el departamento de defensa de eeuu dio luz verde a la operación la posible venta de estos avanzados aparatos a abu dhabi ha levantado recelos especialmente en israel temerosa de que su ventaja militar se reduzca en su área geoestratégica pese a haber alcanzado el pasado verano un histórico acuerdo de paz con abu dhabi la solución podría pasar por reducir la tecnología de los aviones emiratíes respecto a los casas israelíes si emiratos árabes unidos logra finalmente hacerse con los casas f-35 se convertiría en el decimocuarto usuario de este aparato 5 perú cancela la compra de tanques chinos mbt 2000 el 8 de diciembre del 2009 desfilaba frente a autoridades políticas y militares de perú cinco tanques chinos modelo mbt 2000 dos días después el día de diciembre de 2009 el presidente peruano alan garcía daba por hecho la compra de estos tanques esto con el objetivo de reemplazar a los obsoletos tanques de 55 actualmente en servicio con el ejército peruano la empresa total china norinco ofreció vender estos tanques al ejército peruano por un monto por unidad de 5,8 millones de dólares tras negociaciones el precio final acordado fue de 4.7 millones de dólares por unidad todo estaba listo para la compra de estos tanques pero en abril de 2010 el ministro de defensa rafael rey anunciaba que la compra quedaba suspendida de forma indefinida y que daría prioridad a la compra de aeronaves de transporte como los helicópteros mi 171 sh posteriormente una investigación periodística reveló que el ejército peruano pagó por traer los tanques de china y exhibirlos en el desfile y luego regresarlos a su país de origen un monto aproximado de 300 mil dólares 4 argelia cancela la compra de casas mig 29 a rusia en marzo del 2006 argelia firmó un contrato de compra del momento con la federación rusa por un importe superior a 1.280 millones de dólares en el mismo se incluye el suministro de 28 monoplazas mig 29 smt y 6 biplazas mig 29 vt con la llegada de las primeras unidades se denuncia que algunos componentes eran de segundo uso habiéndose pagado por nuevos esto obliga al gobierno argelino a suspender los pagos en mayo del 2007 habiéndose recibido hasta ese momento 15 unidades del modelo mig 29 smt se da a conocer entonces que se trataba de células construidas a mediados de los años 1990 y supuestamente modernizadas los 15 aviones fueron devueltos en abril de 2008 en su totalidad a la federación rusa y el contrato suspendido las autoridades rusas y rosobronexport para no perder la venta de la venta ofrecieron a argelia a cambio más casas su 30 mk a de los que argelia había comprado 28 unidades o en su defecto los modernos casas mig 35 de nueva generación sin que se conozca el resultado de tal negociación 3 eeuu cancela la venta de casas f-35 a turquía eeuu anunció el lunes 1 de abril de 2019 la suspensión de todos los envíos a turquía vinculados a las aviones casas de quinta generación f-35 después de que turquía adquiriera los sistemas santiarios de largo alcance s-400 de origen ruso en espera de una decisión inequívoca de turquía de renunciar a la entrega de los s-400 las entregas y las actividades asociadas con la capacidad operativa del f-35 de turquía han sido suspendidas dijo el teniente colonel de la fuerza aérea night andrew quien es un portavoz del departamento de defensa de los eeuu sin embargo el presidente turco erdogan se negó rotundamente a cancelar el acuerdo con rusia para el suministro de los sistemas de defensa antiaérea s-400 por lo que la decisión final de eeuu fue cancelar la venta de los casas f-35 a turquía de forma definitiva y aquí argumentan que se pone en peligro la seguridad de los casas f-35 haciendo alusión a que turquía podría vender la tecnología de estos casas a terceros países sin la autorización de los eeuu lo que por supuesto el departamento de defensa de eeuu no lo va a permitir 2 francia cancela la venta de porta helicópteros a rusia en 2011 los gobiernos de rusia y francia firmaron un acuerdo para la compra-venta de dos porta helicópteros de la clase mistral por un valor global de 2.400 millones de euros este contrato fue cancelado por francia en septiembre de 2014 sólo dos meses antes de la fecha prevista para la entrega del primer porta helicópteros a rusia el motivo fue las sanciones de occidente a rusia por la crisis de ucrania donde moscú apoya militarmente a los separatistas frente al ejército de kiev para ese momento rusia ya había pagado al menos de la mitad del contrato por lo que no sólo solicitaron la devolución del dinero sino también que se les pague una millonaria indemnización por incumplimiento de contrato en su momento esta acción se consideró como la mayor venta de armas a rusia por parte de un país miembro de la otan venta que finalmente no se dio y los buques fueron vendidos a egipto los porta helicópteros mistral pueden operar con hasta 16 helicópteros 50 vehículos militares y 500 infantes de marina 1 australia cancela la compra de submarinos franceses en 2016 australia y francia llegaron a un acuerdo para el suministro de 12 submarinos de propulsión convencional de la clase attack valorado en unos 67 mil 617 millones de dólares 58 mil 473 millones de euros este acuerdo de compra fue cancelado por australia en septiembre del 2021 y optaron por aceptar la oferta hecha por eeuu y el reino unido para dotarse de al menos ocho submarinos de propulsión nuclear el pacto que ha sido bautizado como augus acrónimo de estas naciones en inglés australia reino unido eeuu busca reforzar la capacidad naval en el área de indo pacífico frente a la cada vez más pujante armada del ejército de liberación popular de china australia perderá los 2 mil 400 millones de dólares australianos 1.487 millones de euros que había ya invertido en el programa firmado con la empresa naval francesa naval group en 2016 aunque el programa de suponemos con francia de la clase attack ya pasaba por grandes dificultades como el incumplimiento de los plazos establecidos y el aumento del coste del programa por lo que el nuevo acuerdo todo apunta se habría gestado desde hace años por su parte francia catalogó esta acción como una apuñalada por la espalda ya que eeuu y el reino unido son países socios de francia y además son aliados de la otan y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema sólo seis acuerdos de compra de armamento que han sido cancelados si estás de acuerdo con el top y te ha gustado mi trabajo dale like y comparte el vídeo de lo contrario comenta que otros casos similares a estos conoces tú que no fueron mencionados en el vídeo y tu opinión con respecto a este tema no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos vídeos de tops saludos y hasta la próxima